Lo más me sorprendió que la gente acá vale su tiempo, vale su libertad. Yo en mi vida, yo viví en otros países también, pero yo nunca vi tanto libertad que en ese país. Se puede decir todo lo que querés, se puede discutir temas políticos sin acabarse en cárcel, como en Rusia, por ejemplo. Creo que fue la primera vez acá en Argentina cuando yo me sentía libre, por fin. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero presentarles la historia de Angelina, que es una persona que viene desde Rusia y decidió instalarse en Argentina. Hace algunas semanas publiqué la historia de Valeria y a raíz de eso me escribió muchísima gente preguntándome si iba a publicar otra historia. Así que si les parece, arrancamos. Bueno, ya estoy con Angelina, o Angelina como ella prefiera que le diga. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, vos. Todo bien. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo fue que llegaste a vivir en Argentina? Bueno, yo salí de Rusia antes de la guerra, en 2020 exactamente, y antes yo viví en Turquía y en Inglaterra, y cuando viví en Inglaterra yo encontré a mi marido. Él es ruso también, pero salió de Rusia antes de la guerra también. Entonces, intentamos vivir en Georgia juntos, nos casamos allá y todo eso, pero en febrero de 2022 empezó la guerra, y un montón, miles de miles de rusos y ucranianos vinieron a Georgia y en Turquía también, y me sentí muy mal emocionalmente, yo tenía ataques de pánico, yo sentía muy mal, y por eso decidimos a salir muy lejos, y yo pensaba que puede empezar mi vida de nuevo en otro continente lejos de Rusia. Bien, y ¿cómo fue, digamos, la adaptación a nuestra cultura? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Lo más me sorprendió que la gente acá vale su tiempo, vale su libertad. Yo, en mi vida, yo viví en otros países también, pero yo nunca vi tanta libertad que en ese país. Se puede decir todo lo que querés, se puede discutir temas políticos sin acabarse en cárcel, como en Rusia, por ejemplo. Creo que fue la primera vez acá, en Argentina, cuando yo me sentía libre, por fin. Es algo que a veces no valoramos acá, inclusive, en Argentina. Sí, exactamente. Es muy loco que alguien lo diga de afuera, y que no haga notar eso, o sea, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, esa adaptación con el idioma? No sé si vos antes hablabas español o aprendiste acá. Yo aprendí español acá y nunca lo sabía antes, solamente fui una vez a vacaciones en España y podría decir, hola, qué tal, ya está. Y cuando venimos acá fue un poco difícil para mí porque casi nadie habla inglés acá y tienes que aprender muy rápido. Por eso decidimos aprender desde el primer día acá. Yo tengo profesora privada de español y mi marido está aprendiendo en UBA el idioma también. Entonces, por ejemplo, yo aprendí francés también, pero francés es un poco más difícil para rusos para pronunciar. Español es un poco más parecido al ruso, como el ché y todos esos sonidos. No pareciera. Sí. Entonces, es más fácil para nosotros con español. Bien, perfecto. Y en comparación de la vida en Rusia con Argentina, ¿qué diferencias notas? Yo noté que, por ejemplo, ahora no trabajo los domingos y antes yo trabajaba cada día y ahora, por ejemplo, el domingo es un tiempo para mi familia, para mi marido, para nuestros amigos y es un día libre para descansar. En Rusia eso no existe, por ejemplo, todas las empresas, todas las tiendas trabajan cada día y eso me sorprendió también, porque una vez yo salí para comprar algo y la tienda estaba cerrada. Eso fue muy raro para mí, pero ahora yo valen mi tiempo y es muy precioso para mí. Tienes más tiempo para vos, para descansar. Sí, para descansar, tiempo para mí, para relajarse y para no pensar de mi trabajo. Bueno, esta es una pregunta muy típica que me gusta hacer porque la comida habla mucho del lugar. ¿Cuál es tu comida preferida en Argentina? Mi comida preferida en Argentina, número uno es asado, número dos es empanadas con carne picante y media luna es número tres. Son las tres mis comidas preferidas. Tienes un ranking bien poderoso, bien livianito. Me gusta hablar sobre comida. ¿Ah, sí? ¿Te gusta mucho hablar de eso? Sí. ¿Y qué lugares te gustaron para ir a comer acá en Argentina, en Buenos Aires? En Buenos Aires me gustan mucho bosques de Palermo, Palermo-Hollywood porque hay un montón de lugares para visitar. Estoy viviendo casi un año y todavía no visité, creo que visité 10% de todo. Pero sí, estamos hablando sobre otras ciudades. Me gusta mucho Mar del Plata por océano y recién fui a Puerto Madryn para ver ballenas y muy muy pronto, en agosto, estoy esperando para ir a Bariloche para esquiar. Es mi sueño esquiar allá. Creo que es re lindo allá. ¿Estuviste viendo fotos de Bariloche y videos? Sí, sí. Es hermoso, es muy lindo. ¿Te vas a alojar en Bariloche o en otra ciudad? En Montaña, en la Cero Catedral. Ah, mirá, cerca de ahí. Y después para tres días voy a Bariloche también. Ah, bien, vas a hacer un recorrido. Sí. Bonísimo. ¿Tenés muchos lugares para ir? Muchísimo para conocer. Sí, quiero ir a Terra de Fuego también. ¿A Ushuaia? Sí. Ushuaia. Sí. Donde más hay Guasú. Claro. Y estoy esperando para ir a... ¿Cómo se llaman? Aguas térmicas. ¿Aguas térmicas? ¿Será en Mendoza, en Cacheuca o no? Hay en Mendoza, hay cerca de Guasú también. Ah, mirá, no sabía eso. Es como un lugar con agua... Aguas termales. Sí, aguas termales. Aguas termales, ahí está. Sí, hay varios lugares que algunos son artificiales y otros que son naturales. Sí, yo quiero ir a los dos porque me gustan. Sí, está bueno. Para salir un poco del frío. Sí. Bueno, esta pregunta también me gusta mucho hacerla es... ¿Qué extrañas de tu país? Ah, porque yo salí hace tres años, entonces sobre mi país no creo que me extraño algo, pero claro que me extraño a mi familia. Y ojalá que un día ellos vengan... ¿Vengan? ¿Vinieran? O vengan para acá. Sí, ojalá que un día vengan acá. Mis padres y mi hermano mayor también. ¿Y hay planes de que ellos vengan para acá? Sí. Mamá de mi marido y mis padres quieran venir en uno, dos o máximo tres años porque tienen que vender su casa y todo eso. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere venir a vivir a Argentina? Me gustaría decir que tu vida va a cambiar definitivamente, cien por ciento. Pero tenés que saber que hay que acostumbrarse a esa vida, a argentinos también, porque hay un montón de rusos que quejan que argentinos son diferentes y todo eso. Pero no se olviden que nosotros somos nuevos en este país y tenemos que respetar las costumbres de argentinos y acostumbrarse a nosotros también. Bueno, bien. ¿Tenés proyectos en Argentina? Todavía no, porque estoy aprendiendo el idioma, pero en mis planes yo tengo, yo quiero abrir una escuela de los idiomas porque soy profesora de inglés y hay un montón de argentinos que están interesados en aprender ruso. No sé por qué, pero sí, es así. Yo recibo un montón de mensajes que tenés, das clases de rusos, quiero aprender ruso y todo eso. Entonces en mis planes quiero abrir una escuela. Todavía no sé cómo sería, presencial o online, pero es un proyecto que tengo en mis planes. Bien. ¿Y cosas buenas y malas de vivir en Argentina? Bien. ¿Y cosas buenas? Es clima, porque no hace mucho frío y invierno es muy, muy agradable, sí. Y qué más? Me gusta que hay un montón de perros acá. Yo soy un, yo, me encantan los perros, yo quiero tener uno acá también. Y las cosas que no me gustan, no puedo decir como todos los rusos, que a veces argentinos vienen muy, muy tarde. Por ejemplo, media hora tarde o 40 minutos tarde, para nosotros es terrible. Todo el mundo se queja de lo mismo. Sí. Sí, sí, es muy común. Pero no puedo quejarse sobre la ciudad, por ejemplo, me gusta todo acá. Es un poco inseguro para, hay que quedar tus cosas y ya está. Es lo mismo en todos los otros países como en Europa. Yo vivía allá y fue peor, por ejemplo, en Londres es peor que acá. Mira, eso no, es un buen dato. Sí, sobre seguridad. Sí. Con respecto a la parte política, vos qué opinás de todo lo que está sucediendo en Rusia, en Rusia, en Ucrania y demás. Lo que pienso es que es imposible que en nuestro siglo la gente hay que morir por la guerra. Y yo quiero que es imposible de empezar a matar la gente, sobre todo cuando es la gente como nosotros, por ejemplo, somos casi lo mismo. Tenemos idiomas diferentes, tenemos costumbres un poco diferentes, un poco diferente cultura, pero en general somos todos eslávicos. Y, por ejemplo, yo soy casi medio rusa, medio belarusa y hay un montón de chicos que son medio ucranios, medio rusos. Y estamos todos mezclados. Es imposible de tener la guerra así. Yo ojalá que terminara muy, muy pronto. ¿En Rusia a qué te dedicabas? En Rusia yo terminaba una universidad de derecho y fui una abogada. Trabajaba en investigación de crímenes. Y ahora no puedo trabajar acá porque tengo que empezar de nuevo. Y tengo que estudiar cinco años o cinco años y media, más o menos así. Y para nosotros es mucho y no quiero terminar tan vieja y empezar mi carrera a 30 años. Ok, yo recién le comentaba que en Argentina es muy común que las personas arranquen a los 30 años inclusive a estudiar. Así que estás a tiempo, al menos acá, de estudiar. En Rusia es muy común terminar universidad a 23 años y empezar su carrera. Pero, por ejemplo, a 30 años es muy tarde en Rusia. Bueno, y en Rusia, digamos, ¿de qué parte sos? Soy de Siberia, de ciudad que se llama Kemerovo. Es en medio de Siberia. ¿Y hacía frío ahí o no? Ahora no, porque ahora hace mucho calor, como 30 grados, porque es julio, pero en invierno hace mucho calor, como menos 30 grados. Ah, mucho frío hace. Sí, mucho frío, sí, perdóname. Menos 30, menos 35 y más. Ah, es tremendo el frío que hace. Sí, hace mucho. Muy extremo, mucha amplitud, mucha diferencia entre el calor del verano y el viernes. Sí, y a veces es malo para gente con problemas de corazón, por ejemplo, o otros problemas de salud, porque es muy difícil acostumbrarse a las dos, cuando hace mucho frío y cuando hace mucho calor. Bueno, algo muy importante que no hay que olvidarse nunca es, ¿dónde te contacta la gente que te quiere escribir por clases de inglés o de ruso? Yo tengo mi página en Instagram y me escriban allá, pero me encuentran en TikTok, porque en general todos mis vídeos son allá, pero por las clases me escriban en Instagram. Ok, ¿y cómo es la cuenta? La cuenta es Angelina, esa cosa baja, guión baja, guión bajo, arge, arge. Bueno, lo vamos a sacar abajo, escrito así, la gente te puede buscar ahí y te va, te escribe por ahí. Guión bajo, entonces. Bueno, Angelina, gracias por la nota. Gracias a vos. Hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó te pido que lees un clic al botón de suscribir y también te leo en los comentarios. Nos vemos la próxima en otro vídeo. Chau chau.